¡El Kiosco! ¡El Kiosco! ¿Qué pasaría si no existiera este comercio? Nos conviene la cooperación económica, la integración económica, fortalecer nuestra región para enfrentar la competencia de otras regiones del mundo. Para información del senador, ya en México hay plantas de autopartes de la industria bélica de Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a tener relación? ¿Cómo funcionaría su economía sin la nuestra? Y otra pregunta, ¿qué pasaría en Estados Unidos si no trabajaran los migrantes? Andamos todos aguitados porque no ha llegado ni una persona a trabajar, ni alma se mira, mira. Allá está ahora, nueve y media de la mañana, esto estuviera lleno de gente, de muchos trabajadores latinos, inmigrantes, y no hay nada de las señores. No hay trabajadores, venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores, todo es vacío. Ahora cuénteme, miren, los que quedan están sentados, porque mira cómo está el trabajo ahí, miren. Y los que quedan están sentados. Esos son los que tienen papeles, los que quedan. Nunca había visto ya a una gente sentada ahí. En Del Rey, Florida. Mira, no están los stockeros, los que conducen las máquinas. Todo se mira de su lado. Nadie quiere trabajar. Todo está parado en Florida. Van a cerrar este trabajo por falta de personal, no lo pueden continuar. No hay trabajadores, pero la mano de obra se fue. el lunes 10 y 15 de la mañana esta tienda solía estar llena de gente comprando sobre todo este tipo de material y miren como pueden ver ahí está completo entonces lo que voy a hacer es trabajar solo miren nomás yo estoy aquí nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido miren para que vean estoy yo subido aquí solo nadie me está cortando nadie está nada saluda ron de santis y a los cubanos allá no todo lo que están diciendo que se vayan que no importa bueno vengase ayúdame que no es poca cosa criticar a ron de santis el gobernador de florida porque hoy en día en las encuestas para la candidatura republicana ya rebasó a donald trump y es un hombre profundamente racista es más de ultraderecha que el propio trump y es quien en su momento hace unos meses puso este programa para expulsar a los migrantes indocumentados y llevarlos a estados demócratas claro en una acción profundamente electorera pero también inhumana está tratando a los migrantes venezolanos a los migrantes de otros países como si fueran objetos o animales diciendo a ver vengan todos los que tengan no tengan papeles no nos puedan demostrar que están aquí de forma legal los vamos a llevar a los estados demócratas algunos los llevaron a massachusetts dice como los demócratas y los quieren ahí los dejamos pero florida tienen estos problemas muy claros ya los observamos en los vídeos de falta man de mano de obra o sea hay una realidad pero imagínense a este señor adesantis como presidente de los estados unidos todavía más radical que donald trump por eso insisto no es poca cosa que el presidente lópez obrador exhibe esto porque quizá está exhibiendo al próximo presidente de los estados unidos no es que sería hay nanita no vamos a ir tocando la madera pero pero efectivamente como dices además esto esto de que es electorero tiene tiene muchas aristas porque finalmente ni siquiera es que en muchos casos no se contrate sino que se genera toda una circunstancia un enrarecimiento del ambiente para validar el racismo y para validar condiciones que finalmente generan marginación para la contratación que sí se hace no entonces como eres ilegal como eres poca cosa entonces te voy a dar muy poquito también y te vas a mantener siempre escondido y eso pues a los que a los que favorece son a empresarios a comerciantes y a quienes contratan a personas que vienen migrantes con la mayor de las precariedades y en un alto nivel de vulnerabilidad y que se deriva de todos estas primero que son discursos algunas veces trascienden a políticas públicas y pero en el marco de este escenario no hubo incluso una película no sé si te acuerdas en algún momento que se llamaba un día sin mexicanos que un poco pues relataba esto que estábamos viendo en el vídeo pero pues esto es la vida real ni más ni menos y ya nada más para retomar un dato que dio el presidente además de lo del trabajo en eeuu sobre la importancia de la relación comercial entre los dos países y que un poco da respuesta a esto que dice el senador kennedy esto esto de las plantas las plantas de automóviles en méxico si no fuera porque están en méxico y se están desarrollando todos estos automóviles desde acá en eeuu los consumidores tendrían que pagar 15 mil dólares más por cada automóvil son de estos datos que si uno los pone en el conjunto bueno pues si nos damos cuenta de que hay una muy 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 estrecha relación que afecta no se quiere decir aquí que entonces a nosotros nos afectaría justo lo que hay es un reconocimiento de méxico de que esa relación es importante para los dos países pero entonces el reclamo es porque en ciertos sectores de eeuu nos está reconociendo y nos está cuidando sí o sea es una relación de interdependencia y también marca este dato lópez orador que méxico es ya el principal socio comercial de los eeuu ha desplazado a canadá ha desplazado a china entonces vamos a tratarnos como buenos vecinos no con este tipo de expresiones de sometimiento que por cierto algunos conservadores en méxico aplauden ay qué bien que ese senador plantea eso porque nos está metiendo en cintura o sea y este senador republicano lo que quiere es que nos doblemos y dice a ver ustedes sometan a méxico porque de lo contrario van a comer comida para gatos entonces díganles que va a entrar el ejército eeuu para frenar el fentanilo para hacer y deshacer y que nosotros tengamos el control o sea con esta visión de son una colonia no y algunos lamentablemente si hay una minoría pero lamentablemente arropan esas visiones de a pues si los extranjeros son mejores y podríamos ser una colonia tranquilamente y que nos pongan ellos a los gobernantes no que dice lópez obrador ante todo esto una de las soluciones es votar y les llama les conmina a los que tienen un origen hispano a votar en favor de quienes tienen una visión humanista y no racista en los estados unidos no es así decirle a nuestros paisanos estados unidos paisanos mexicanos paisanos latinoamericanos hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador no voten por personas con esta mentalidad muy prepotentes muy ofensivos quien tenga un abuelo migrante un padre migrante o él haya llegado a eeuu como migrante no puede apoyar estas actitudes que recuerden lo que dice la canción de rubén blade el que no quiere a su patria no quiere a su madre el que no respeta a su patria no respeta a su madre de los esposa, se va a su patria no tendrán a su patria laibilidad de que no se acuerda a su patria Pero el derecho es a cocentaje los patria y el derecho a su patria y la América Basta, que no se acuerda como las locuras, o sea, no se acuerda como la palabra. Pero él no le dijo que veo que he encontrado como el presidente a la policía, que inteligencia, no creo que no lo veo. Y con este hecho el trabajo que ha hecho que el gobierno de la violencia, sepan que cuentan con el apoyo del gobierno de México y que no somos más pero tampoco somos menos que nadie así es y está muy alineado a esta visión del canciller Marcelo Ebrard ¿no? sí, está muy alineado y sobre todo aquí hay una posición de estado y que se hace desde la tribuna de la conferencia matutina del presidente donde se está informando qué es lo que está pasando en Estados Unidos y bueno, allá tomarán las decisiones los ciudadanos los habitantes que tengan el derecho a votar pero esto es algo que entra en el marco del diálogo circular que ha establecido el presidente desde el principio y hablando de informar, entonces el canciller Marcelo Ebrard hoy pues dio detalles sobre los recursos que está teniendo esta estrategia publicitaria en Estados Unidos que ya llega a la Cámara de Representantes con una propuesta pues desbocada digamos en lo que tiene que ver con la relación con los migrantes con el tema del abordaje del combate al fentanilo donde ya se incluiría el tratamiento de los cárteles como terroristas con todas las implicaciones que esto tiene más otras medidas se habla de publicidad porque también se plantea que tiene pocas probabilidades de que en el Senado pase esta medida o esta iniciativa sin embargo pues se hace la reverberancia alrededor de ella vamos a ver el día de ayer la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la ley para asegurar la frontera 2023 que se termine el muro fronterizo que la administración de Trump impulsó establece una suerte de tercer país seguro quiere decir que a México se le regresen todas las personas que lleguen a Estados Unidos por la frontera sur sin ningún límite de la designación de los carteres mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras porque se insiste sino que es responsabilidad de organizaciones que están en México otra serie de medidas como por ejemplo que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a sus países de origen que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de los Estados Unidos si se sabe que no va a prosperar entonces porque se aprobó el mismo día que vencía el título 42 para sacarle baja política para decir ya ven todos los problemas el problema en la frontera lo están creando los migrantes ¿cuántos migrantes han sido detenidos en Estados Unidos? con fentanilo el punto cero cero dos por ciento hay una serie de mentiras que manejan desde luego debo decir que los planteamientos son inaceptables para México México nunca los aceptaría se provocaría una crisis entre los dos socios principales Estados Unidos es el principal mercado del mundo y México es el principal socio de Estados Unidos ¿cuál es el cemento? el racismo contra los mexicanos y en general todos los hispanoparlantes ¿quién la presentó? el representante Mario Díaz Ballard de Florida muy conocido en Estados Unidos por ser sobrino de la primera esposa de Fidel Castro bueno y el senador John Neely Kennedy como hermanastra de la cenicienta yo creo que vio mucho Disney diciendo sométalos póngalos ahí córtenlos a los mexicanos nosotros tenemos el poder sobre ellos y bueno pues vale la pena escucharlo de viva voz para que no dejemos espacio a dudas habrá quien diga no ya no lo pongan no pues hay que ponerlo porque hay que contra argumentar vale la pena exhibir porque creo que con estas expresiones ellos mismos se quitan la careta se dan a conocer quiénes son y lo que piensan y hacia dónde van la pregunta es ¿van a seguir votando los electores de Luisiana por él? vamos a escuchar si oberdor invited the american military and our law enforcement personnel to come into mexico and work with his we could stop the cartels couldn't we I believe senator that we can stop the cartels okay have you made that suggestion to president biden if I could I believe that we can stop the cartels have you made that suggestion to president biden senator I have been very vocal in the whole of government setting on the importance of fentanyl and all of us using every single effort and authority that we why hasn't president biden done it I mean this is the way the american people whose sons and daughters are dying look at it our economy is 23 trillion dollars mexico's economy is 1.3 trillion dollars ours is 18 times bigger we buy 400 billion dollars every year from mexico without the people of america mexico figuratively speaking would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback so why don't you and the president embarrassing no one get on the phone and call president lopez obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into mexico and work with his to stop the cartels why don't you do that senator what i am doing every single day is working with the incredible men and women of the who are risking their lives sin palabras verdad si 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 ante estas expresiones ignorantes clasistas clasistas pero parecen una caricatura pero bueno no lo son ahí vemos que estas son palabras que representan un pensamiento en estados unidos que se lleva al extremo en el marco de esta esta intención electoral y creo que el canciller marcelo obrador le revira de forma eficaz precisa le dice senador deje de ser hipócrita afuera de su oficina se puede conseguir el fentanilo el problema lo tienen en casa no tiene que ver con méxico y se ha explicado pero bueno el prejuicio la salida fácil el autoengañarse todo está rigiendo no porque ya sabemos que los migrantes no están llevando el fentanilo por ejemplo y que además ellos tienen una operación de sus propios carteles a los cuales no nombran a los cuales no les ponen una expresión así como a ver el cartel de en estados unidos el de luciana o el de que fuera en méxico los tenemos identificados cuando menos cuando menos y que si tienen ciertas regiones con una presencia importante eso también lo sabemos pero la necesidad del consumo está del lado de estados unidos que nos digan ellos cómo se llaman sus carteles qué están haciendo y por qué siguen distribuyendo la droga no se supone que ellos son muy inteligentes que su fuerza policial es muy honesta o sea se requiere de mucha corrupción para seguir teniendo una cadena de suministro de drogas de ese tamaño en los estados unidos no nos vendan esta historia de que ellos el policía bueno es el que viene como superhéroe a resolverlo todo aquí hay mucha hipocresía y más vale que también vaya rindiendo cuentas estados unidos que es un poco lo que dijo china a ver que se hagan cargo de sus problemas que no nos quieran aventar a nosotros que de ahí es de donde viene esta otra parte de la campaña publicitaria desde estados unidos desde las propias agencias que se intentan justificar en la o negligencia o profunda corrupción que hay por parte de ellas y que ha impactado en el combate de fentanilo en estados unidos donde se está distribuyendo y que se está